¿Qué nos hizo Paula? Nada, no nos hizo nada, al contrario, nos puso nada más a reflexionar un poco, pero estamos abiertos los corazones para recibir a todos los visitantes y turismo aquí en la Riviera Maya. Sus servidores, Trío Chabadaba, bienvenidos sean todos. Las actividades cotidianas en todos los sectores sociales del municipio regresaron a la normalidad luego del alejamiento de la amenaza que representó Paula con su categoría 2 en la escala Zafir Simpson. La zona turística de este polo vacacional, la Quinta Avenida, retomó su vida comercial desde esta mañana y los turistas que se encontraban en este destino desde la amenaza climática regresaron a disfrutar de las compras del sol y el mar que ofrece Playa del Carmen a sus visitantes. La música, otra vez, inundó el corazón turístico de la Riviera Maya porque Paula no nos hizo nada. La música, otra vez, o Reese de la Rica.